¡Ah, qué lindo! Arranca Danubio, porque ahora viene Pantaleone, va a mandar el centro, va rebotando la espalda de Luzano, busca otra vez Pantaleone, Pantaleone en el centro, carga Nequesol, le pasó, tiene el tanto, sí, dale que dale, 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 dale al medio, entra Nequesol, le quedó a Paiva, ¡Gol! 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 10 minutos del primer tiempo, por la zurda Pantaleone, nos llegó Nequesol, y después de varios rebotes, ella mimosa, cariñosa, buscaba un pecho para dormir un ratito, ahí durmió, en el pecho de Paiva, la volea perfecta, pasó a ganar Danubio, 10 del primer tiempo, y en Jardines, gritan los franqueados, Jardines está de fiesta, Danubio 1, botón 0. ¡Qué recurso impresionante! El de Paiva, la duerme en el pecho, una volea soberbia, para poner el primer golpe en la mañana, y se lo lleva Boston River, nada para hacer, pudo hacer Falcón en la defensa, gana Danubio, cuando había llegado dos veces más que Boston River. ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. ¡Qué linda volea! Sacó el botija Santiago Paiva, está ganando Danubio, Mati, y esto, ¿con qué se come? Con números le ponemos. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Cerro 0-877, Danubio 1-100, Boston River 1-180, a los tres, siguen siendo muy comprometidos. Muy bien, está brava esa zona, ninguna floja, están todos bastante hundidos. El árbitro lo dice, reacomódela, póngala acá, acá póngala, muy bien, gracias, dice Matonte. Se van a poner dos hombres en la progre trayectoria del útil, acomoda la barrera, el arquero Hichazo, volcado en el palo derecho. Es un tiro libre, peligroso, Hichazo, tiembla las piolas del arco Danubiano, Hichazo le regala todo el ángulo porque sabe que no le va a pegar el arco. Va a mandar al centro porque tiene altura, tiene estatura el equipo de Boston, a rayar el cielo va, a buscar a los cabraos. Centro de Alberti, qué lindo va, cargó Frata, peinó, rebotó la pelota, la busca Winston Fernández, le va quedando finalmente a Loli Piñeiro. Y agarrate Joaquín, qué curva, son cinco contra uno. Si la hacen bien, gritó el segundo, la trae Siles, solo Paiva, va Siles. Ay, Siles, la dio a la derecha, viene Lucas Rodríguez, la sacó atrás, entra Loli, tapó Falcón, tiene el tanto, Paiva, ¡gol! 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 ¡Gol de Danubio, lo hizo Paiva! Había hecho todo mal Siles, pero digo después que el que corrió por este lado fue Lucas Rodríguez y dejó la pelota atrás. Igualmente, para que viniera de frente el Puma, tapó Falcón, en el rebote lo dejaron solo, a Paiva. Los zagueros de Boston River habían quedado en ofensiva, porque Boston se adelantaba un poquito buscando esa pelota quieta. Contra lo mató Danubio, a cien kilómetros por hora, después del arquero Falcón, que como gato entre la leña, trataba de arreglarse como podía. En boca, la pelota, el cacique Paiva, segundo en su cuenta personal, segundo de Danubio. Pone demasiada diferencia para el trámite del partido, el equipo de Leo Ramos, siete del segundo tiempo, Danubio dos, Boston River cero. Un contragolpe letal, lo arrancó Siles, fue hasta tres cuartos de cancha, la abuela derecha, el Loli que remata, y Paiva, solo con olfato goleador, pone el segundo golpe al mentón a Boston River, al arranque del segundo tiempo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! En septiembre, Bota 609. 15 minutos de este segundo tiempo, Martín Ucho por Tapia, ese es el cambio. El centro lo van a mandar desde la punta izquierda, un cuarto de círculo, le va a pegar a esa guinda Alberto y pensará en la cabeza del loco. Buscará también a Frata, centro que va lindo, carga al loco, va a Valdez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Carlos Valdés! Dentro de Abrao, apareció Valdés de cachetada, en el aire, le pegó con la parte externa del botín derecho, la cacheteó, la mandó al fondo de la malla. A todo esto queda todavía una vida aquí en Jardín Eberipodromo, juega poquito, pero mete. 15 minutos 50 segundos de este segundo tiempo, Valdés a corta distancia, con mucha vergüenza, con poco fútbol. Desconto Boston River, gana Danubio, pero ahora 2 a 1. Y en un córner desde la izquierda, Valdés aparece por detrás de Abrao, tocando la pelota, dejándose el asunto de hechazo. Sorpresa para Danubio, se pone en partido, quiere ponerse en partido a Boston, con mucha vergüenza, con mucha rebeldía. Habitat, hacemos la vida más fácil. Viene para Paiva, Paiva la deja para el Puma, y ahora el partido es otro. Arranca el Puma, la va a perder, la perdió, roba Pedrito Silva, de Silva para Martinucho, de Martinucho para Loco, de Loco para Lozano. Pica, pica, corre, corre, metro a metro, se viene, Boston River se viene, cruza la frontera, no pidió permiso, nada. De Lozano a la derecha, va bien abierto Rigoletto, de nueve la pide, otra vez el jugador Martinucho. Martinucho, no se la dan, Rigoletto atrás para Robert Flores, centro, carganlo, gol, 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 de Boston River, empató Loco, Washington, Sebastián, Abreu, un minuto fatal, de pesadilla el jardín en el hipódromo. Primero descontó Valdés, ahora de contra, cuando crecía por la derecha el Puma, la pasó mal, sacó la contra furiosa Boston River, hasta la derecha llegó Boston, por allá iba Robert Flores, centro medido, a la cabeza de Washington, Sebastián Abreu, ni siquiera saltó, la acomodó, la puso abajo, sobre el parante izquierdo de Hichardo, que a los gritos, trató de despertar a sus jugadores, prácticamente 18 minutos del segundo tiempo, perdía 2 a 0, empata 2 a 2, y que último 25 minutos vamos a tener. Y Washington, Sebastián Abreu, con los ojitos bien abiertos, un centro bien servido, desde la punta derecha por parte de Flores, entre Flores y Martinucho, un golazo de Abreu, a contrapié de Hichazo, por el 2 a 2, ¿y qué partido tenemos ahora? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, bueno, era impensado, y en un minuto y medio, están 2 a 2, qué lindo, final de partido vamos a tener.